¡Nanananananananananana! ¡Me gusta el trabajo! ¡Pago mis impuestos! ¡Y no bebo alcohol! ¡Oh, qué raro que soy! ¡Ay, para nada! ¡Qué raro que soy! ¡Yo sos raro! Me salpiqué hasta la nuca, ¿crees? Sí, a mí también. Porque sí sos más ordinario que escarbadiente de pizza, mirá. ¿Por qué? Porque sos un ordinario. Creo que no hay nada más guarango que un escarbadiente pegado con la muzarella. Me extraña que de tu boca de grana salgan semejantes epítetos. Yo, yo que te considero una flor. ¿A mí? Y te había traído un regalo como tal. Ay, no te puedo creer. Ya lo tenés para vos. Ay, ¿qué es? Medio kilo de abono. Y era de vaca recién agarrada. Yo mismo la junté con la palita. No, me diseguro. Porque además huele igual que vos. Bien, por ahí está en contraluz, así no leemos nada. Me di cuenta porque huele igual que vos. Mirá, escuchame una cosa. Esperá que te esté ordenando alguna cosa de la calle. Yo me quería venir que acá tenés más luz. Por lo único que te banco, la verdad, es por tu perfil griego. Es verdad, todo el mundo dice que tengo perfil griego. Sí, 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 eso me puede. Mirá, es una columna griega eso. Tal cual. Qué linda. Sí, la verdad. Además me enteré lo que te dicen en el barrio. ¿Qué me dicen en el barrio? Herradura. ¿Por qué? Porque está siempre pegado al vaso. ¡Qué guaran! ¡Qué guaran! Y al varón que tenés de papel ahí. Bueno, terminá entonces. Andá a sentarte con aquel que es un gil como vos. No, 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 no. No, 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 no. No se deje. No, no, no voy a dejar apabullar por esta. Que le dicen albañil. A mí albañil, ¿por qué? Porque es puro revoque. Muy sutil lo felicito, Álvaro. Gracias. Es claro dando la mano, eh. Sí, no tengo por costumbre por él. ¿Sabes cómo la llaman también? ¿Cómo la llaman? Alpargata roja. Y también algunos le dicen alpargata rosa. Claro. Por eso. ¿Y por qué le dicen alpargata roja o rosa? Le dicen alpargata rosa... Porque no hay gaucho que se la ponga. Muy buena. ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Aquí me hacen reír los dos! ¡Son gente grande! ¡Encantado! ¡Mirá lo que sos! ¡Anda a sentarte! ¡Y vos qué te haces en la chiquilindra! Yo no me hago. Yo soy gracias a Dios. ¿Y qué sos, chiquilindra? Sí, no tengo que explicarle nada a ninguno de ustedes dos. ¡Aquí empújame cómo muero! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar acá, nada! ¡Que bajemos las cremalleras! ¡No sea buscona, señorita! ¡Aquí no busco nada! ¡No vas a encontrar nada tampoco! ¡No me imagino! ¡Voyen para allá! ¿Cómo? ¿Cómo ya me imagino? ¿Qué es esta ofensa? ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! Igualmente, Borges. Siéntese. Bueno. ¡Oiga! ¿Qué me tienes al caer? ¡No, eh! ¡Cuidado! ¡Casi se va a la mierda! ¡Cuidado con las cosas que haces! ¡Ah! ¡No, no! Es que ando en... Noté con qué desprecio le dijo borracho. ¿Qué da usted? ¿A mí? ¿Cuando me dijo eso del vaso? Sí, sí. Me parecía el vaso, la herradura por el vaso, que ando con el vaso. ¿Qué anda con el vaso? Bueno, ¿quién no toma una copa de vino en la comida? Álvarez, ¿usted no toma una copa de vino en la comida? De vez en cuando. Yo también. Yo no de vez en cuando, yo siempre tomo un vaso de vino en la comida. ¿No salte un día, usted? ¿No? ¿No? Firme, parejito. Parejo porque son... ¿Le gusta tanto el vino a usted? Bueno, no es que me guste, lo que pasa es que tenemos un suelo tan noble, que es un pecado no tomarlo. El suelo no, lo que produce el suelo, esas vides maravillosas, que yo siempre he sido un defensor de nuestras vides. No solamente hemos sido galardonados en el mundo por nuestras vides, sino que somos apreciados como seres humanos, gracias a las vides. Mendoza, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta. Pero hace poco tiempo... ¿Usted lee los diarios? Sí, leo los diarios, sí, sí. Pero hay páginas que pasan. No, páginas que pasan, no hay. Hay cosas, ¿sabe que hemos ganado premios internacionales? Hace poco tiempo, en Burdeo, no hará 20 días, Argentina se ha visto galardonada con medallas de oro. Hay un tinto mendocino que les rompió bien el... Le rompió los esquemas a los franceses, españoles, italianos y alemanes, con un tinto, medalla de oro al mejor tinto argentino, al mejor tinto del mundo, que digo de Argentina. Un caballero. Un caballero del cepo, no digo el nombre porque... No, que no se sepa. Que no se sepa, que no se sepa, el caballero, un caballero en pie. Bueno, medalla de oro y un blanco de la Rioja, la Rioja no solamente produce números y esas cosas. Números que le son tan gratos, me parece. Y además, la erradicación de empresas, vio, con excepción, bien digo, de impuestos. Excepción de impuestos. Bueno, también produce un vino blanco que ha ganado una medalla de oro. Un nácar, no digo el nombre. Y esto es a donde lo puede usted. Eso él le iba a preguntar, ¿dónde puedo adquirirlo? Porque como yo no tengo mucha costumbre de adquirir vino. Bueno, vale, se ha callado 35. ¿Qué es eso? El pajarito. 35. Ahí está la bodega del mundo. Exactamente, la bodega del mundo. Ahí va a encontrar estos vinos que yo le estoy diciendo, las medallas de oro. Y le van a dar una explicación y le van a hacer una pequeña degustación. Y es muy posible que le hagan un pequeño recorrido por el establecimiento, mencionando el nombre del sudodicho. O sea, eso es bien. ¿Cómo? Saboy, Saboy. Hacen tour. O sea, salen los micros adentro de la bodega, salen los micros. Qué notable. En un par de horas. Qué notable es, Alberto, que tocando el tema del vino, del alcohol, siempre usted se manifiesta como un erudito. No tiene lagunas mentales. No puedo. Todo el vino muy bien. Se acuerda de todo. Además dice lo que la tierra nos da. Para la tierra también nos da el trigo, para el pan, la vaca nos da la leche. ¿Cómo va? ¿Le producen nada? ¿Qué? Lo que da la... Es el líquido blanco, sin embargo, dicen que es muy rico. Dicen. Yo también no. Dicen que hay guerra en Europa. Dicen que se están matando. Dicen, dicen, dicen. Se dicen tantas bol... Tiene horas porque se me ha detenido el reloj. Se me paró. ¿Se le paró? Sí. Acá no creo que se vaya a salvar con aquel... No, no, no. Es el rato que se me paró. Bueno, acá este está. Sí. Bueno. Sí, a ver qué... ¿Pero qué tiene? Cuatro bloques. Cuatro bloques. Qué barbaridad. Bueno, no se olvide que yo quiero ser un gran periodista, entonces debo saber la hora que es todo el mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires, siete de la tarde. Cinco de la tarde... No, cinco de la... Cinco de la tarde en Nueva York. Doce de la noche en Francia. Siete de la mañana en Japón. Qué bien, ¿eh? Tiene todas las horas. ¿Eh? Me disculpa. Le andan mal... Le andan mal los cuatro. Porque en estos momentos en nuestro país son las siete y cuatro. No hablas nunca y venís a quemarme a ti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 por favor. No, 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 señor. Por favor. Perdón. No, hombre, sepa contenerse. Gracias, gracias. A ver si ocurre una desgracia aquí. Imagínense que le peguen un tiro, ¿eh? Le peguen un tiro y le arruinan una pierna, un brazo. Sí, si le pegan un tiro y me arruinan la pierna o el vaso o el brazo. Porque el vaso también se puede... O el hígado. Menos me lo cambio. No sabes qué van a hacer. ¿Cómo que me lo cambio? Hay trasplantes de todo, hombre. Hay todo, no, de todo. Hay trasplantes de algunas cosas. No, no, ahí también. ¿Sabe que ahora hay trasplantes de aquellos que están tolando? Usted tuvo aquel problema aquel día. No, yo no tuve ningún problema. ¿Se acuerda que hubo un cero grado? ¿Usted? ¿Dónde está? ¿Dónde la puse? ¿No se acuerda que estamos en los baños de Constitución? Yo nunca estuve con usted en ningún baño de Constitución. Pero ya sé de lo que me está hablando, de trasplantes. ¿Sabe que hubo un trasplante de una... Sí. ...de una bichuela? Aún se ve que una señora nerviosa... Sí. ...se lo... Sí. ...se lo hacía, casó el... ...y había uno que tal vez le faltaba. Entonces se la cocieron y fucharon. ¿Sabes lo que le han hecho? No. Bangkok, capital de Noruega. ¿Qué de Noruega? ¿Qué de Noruega? ¿Finlandia? ¿Finlandia? ¿Grecia? No, ¿cómo es Grecia? ¿Qué dice? No diga. No diga, no diga. No lo tengo anotado, así que no se lo diga. ¿A Irlandia le gustaría? ¿A Irlandia le gustaría? Esas minas rasgadas, de ojos rasgados. No ha chinadas. Rasgadas son las que más me gustan. Las japonesas son muy redonditas, muy amaradas. Las... ¿Cómo se llaman? Bueno, pero sigamos hablando. Así, así, con... ...tiradas, caras claras. Tipo Mogigliani, el pinzón. Eso, Mogigliani, no, las pintaban, las medio redondas pintaban. No, Mogigliani, caras alargadas, no me diga eso. Alargadas, porque era un borracho que las veía alargadas. Pero todo, todo le había alargado. Los pechos, todo alargado. Pero los rostros, sobre todo. Los rostros, ¿eh? Claro. Qué interesante esto de los rostros plantes, ¿eh? Es interesante, porque es lindo. Uno va con su mujer, ¿víos? Donde ahí va a haber exposición, dentro de poco. Viejo, por este agarradeza. Comprado, ¿por qué no te he comprado? ¿Eh? Y con la mujer de uno. Y yo creo que acaba de un... Ya hay ya, los aviones salen llenos para allá. ¿Sí? Sí. Hay varios cortones y las trenzas que ya están... Hay que encontrar el donante. Claro, es fácil. Y hay que buscar los grones. Vivo en África y aquí por ahí. ¿Qué dicen que? Bueno. ¿Por qué no se ocupa de lo suyo y me voy a ocupar de lo mío? Porque con usted no se puede llevar adelante una conversación en forma C. ¿Sabe que hay un equipo de rugby, el San Cirano, que hace 13 partidos que no gana de rugby? Unos muchachos que terminen. Sería un poco más suerte. Que no ganan, no hace 13 partidos que no ganan. No hace partido. Le decíamos que puedan, que ganen un partido. Por lo menos va a terminar el año, no van a ganar ni uno. Cerca de casa eso, San Cirano. ¿Ah, si lo conoces? Bueno, es un colegio, por supuesto. Un saludito para unos chicos amigos nuestros. Rolo Acevedo. Para Pepe... Fecho. Sí. Siempre me acometo. Sí. Cometiendo, me acometo. Cometiendo. Para Luciana, una prima de Montevideo. Feliz cumpleaños. Para Pepe, para Luis, para Carlos, para Andrea. Carlito, que cumple años, que cumplió años. Claro, Carlito. Canal 11, que cumplió 25 años el día 21. Canal Amigo también. ¿Qué quiere, que nos bajen? No. Es un canal líder este, debe recordar a sus colegas, caballero. ¿O usted está contra eso? No, yo no estoy en contra de nada. De nada. Nunca. Eso me gusta, no ser contra de nada. Yo no lo dije. Bueno, sí. A la favor del país. Siga con los... Del país. Que en poco tiempo más tiene elecciones. Iba a ver el bolón. Las cosas hermosas, la democracia. ¿Pero qué andas con tanto papelerío? ¿Qué andas con tanto papelerío? Sí, lo veo con muchos papeles. He ido a ver una película estupenda, una comedia. ¿Cuál? Los Fugitivos. ¿Los Fugitivos? Los Fugitivos. Buenísima comedia, una comedia francesa, con Pierre Richard y Gerard Depardieu. Ah, sí, sí. No se ha oído nombrar. Son bastante... No tan buenos como un menudo, pero... No digamos pavada, no digamos pavada. Estos son muy, pero muy, muy graciosos. Es una comedia estupenda, dirigida por Francis Weber. Ah, Weber, el alemán Weber. No, Weber, el alemán no, el francés. Francis Weber. Es que era el criado ahí, hijo de alemanes. ¿Usted lo conoce? A Weber, si yo me lo llevaba... Yo estuve en París muchas veces y me lo llevaba a los bolíos. No digas, pavada, le quiero recomendar esta comedia. ¿Sí creen que no conocen a la gente? Los Fugitivos, que es una comedia deliciosa, con una pareja divertidísima. ¿Tan buena como la Galería del Terror? No sé, no la había en la Galería del Terror todavía. Se la recomiendo, igual que esta. Pero esta es una gran película, se la recomiendo. A usted le gusta mucho porque este nombre suena nombre francés. Este Olmedo también es bueno. Si hubiera nacido en Francia, usted diría, Olmedo. Esto me lo pone primero usted y Olmedo en tercer lugar. Esto sería, en vez de Pierre Richard, sería Pedro Ricardo. Y el otro, en vez de Gerard de Pardier, sería Gerardo del Pardo. Del Pardo. Bueno, queda en pie la película. Pero está bien, está bien. Mirá, a ver si usted la recomienda. Usted tiene buen tino para las vistas argentinas. Para las vistas argentinas, este es francés. Por eso, je t'aime. ¿A quién je t'aime? A vos, eh. ¿Pero cómo vas a decir, yo te amo? Bueno, ¿qué? ¿No lo puedo amar así, metafísicamente? Oye, está más loco que loco. La humedad no pone mal, ¿eh? Le pela los cablecitos. Ahora estoy haciendo un tratamiento del Lope. Me dieron un spray. Sí. Y dicen que lo para. Pero ¿sabe qué le veo? Me quiero que haga para el pelo. Pero para el pelo es... No sé, mijo, te lo pone y... Y yo los pocos que tengo los quiero tener. Lea bien el prospecto, porque me parece que está equivocado. Lea bien el prospecto. Lo viene... Ahora lo logré. Bueno, ahora, perdóneme, continúe con los... ¿Por qué no haces eso? ¿Quién quiere cagar los cursigramos? ¿Quién era más? Ay, hoy tengo algo difícil. ¿Lo había leído cuando venía en el subte? Este que alargamos el subte, ¿no? Sí. Eran seis... Eran siete. Eran siete letras... Eran seis, siete, hermanos. ¿Qué es que... No, no, te vas a ponerlo en la calle. Y terminan olla. Siete que terminan olla. Ya. Siete letras y terminan olla. Ah, ya lo tengo. Ah, sí. Cebolla. No, ¿tiene una goma? No. ¿Qué puso usted? Ah, no. ¿Cómo va a poner eso? ¿De esa mensaje? Sí, por favor. Permiso, señor. Sí, es verdad. Por permiso, señor. Sí, sí, todo. Creo que hoy es el día del asalto. Hoy lo va a pasar. ¿Los días de la mataca que tenía acá? Sí, hoy se llevaba. Bueno, Alberto... Aprovecho que estamos de pie. Pero me despalda, me casó. No, bueno. No fue mi intención. Aprovecho para decirle una cosa. ¿Qué pasa, López? Sigo loco con esta enana. ¿Loco? Con una peticita. ¿Te gusta? ¿Está enamorado? Está terriblemente enamorado. ¿Qué espera? No sé, me siento como cohibido. No sé. Vio, aprendo palabras yo, ¿no? ¿Qué aprendió ahora? Ahora aprendí una palabra que dice... Maynácele. ¿Maynácele? ¿Qué significa? ¿Qué quiere ser golosina, dulce? Ah, es un bomboncito la petiza, ¿verdad? Eso le puede gustar. ¿Le parece que le... Eso le va a entrar, le va a entrar. Es chiquita, pero esas cosas le van a... Issa, issa. Ah, le hace una... Ah, bueno, bueno. ¿Qué quiere ser golos? ¿Qué quiere ser golosina, dulce? ¿Sabe lo que me dijo? No sé si me está cargando. Me dijo que me quiere llevar a la casa, que me quiere besar, estrujar, levantar... Y al final me dijo besarme. ¿Usted le parece...? Pero sí, rompa los currículos. Álvaro, déle. ¿Qué le dé? ¿Qué le dé? ¿Qué le dé el sol? ¿Qué le dé, Álvaro? Eso, Álvaro. Bien, papá, muy bien. Ay, la tengo muerta, mire. No, cómo no la tenga muerta, mire. Pero mire cómo está. Ay, vamos, vamos. ¿Cómo se cayó? Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. No te agaches tanto que te agachas. ¿Qué es? 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 Oiga, no eligió mal, ¿eh? Es un lindo pavito. Guarda, guarda, dame. Pesada. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Es un solado, me parece. ¿Qué pasa, por favor? No, primero usted, Albert. ¿Le parece? Primero usted. No, pero usted estaba en simple. Yo digo tarde, siempre. Para perder el tiempo, ¿qué es lo que pasa? No lo mató. Mírenlo ahora qué es, señorita. Vamos. Por favor. Es que, no sé si entrar yo o el señor, porque él estaba primero, pero somos... ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¿Qué pasó? Encontraron la canasta de caperucita roja. ¿Dónde estaba? La tenía acá. ¡Paren la rotativa! ¡La tenía ahí! ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¡No se caen, Román! No, se están cargando. ¿Y dónde dijo? La tenía, la... Bueno, ¿dónde la va a llevar? Señora, ¿dónde va? ¿Cómo le va? Muy bien. Oye, Alberto... Los ojos que tiene usted. Me encanta. ¿Sí? Ah, no, bueno. Oye, Alberto, lo veo como desesperado. Me parece que a usted le gustan mucho las mujeres con mucho pecho. No, más de dos, no. Bueno. Este, señor Álvarez, llamaron de una productora de cine para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para una película del estilo de En Busca de la Ciudad Perdida. En Busca de la Ciudad Perdida. La película esa que le comenté yo... Vamos a ver como una cosa coturda. Bueno, oiga, estoy hablando de la película de En Busca de la Ciudad Perdida, En Busca de la Ciudad Perdida. Esa película de Richard Chamberlain, de Aventura. Ah, Chamberlain. Claro. El macho ese. La continuación. ¿Qué? ¿Cómo ves eso? Qué apasionco. Me veía más que... ¿Y qué pasa con esa película? Qué bien, que es una muy buena película y no se la recomendar otro día. Pero vea, me gusta ver cuando le veas el... Pero va alguna vez al cine y usted parece que no me hace caso nunca. Siempre va a ver. En Busca de la Ciudad Perdida. ¿Y qué? ¿Un título así? Sí, un título parecido a ese, por lo menos. Y yo creo que ya lo tengo. ¿Sí? La Busca que se perdió en la Ciudad. ¿Qué, qué, qué?